¡Gonzalo! ¡Buenas! Soy Charly, tu vecino. ¡Ah, sí, coño, él! El del primero, ¿no? ¿Qué tal todo? Pues genial. Me he enterado de vuestra fiestecilla. ¿Te importa si me paso? No, no, no. Por supuesto que te puedes pasar con tus colegas y, es decir, con tus amigos y amigas, claro. Bueno, venga. Luego nos vemos, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Hola, vecinos! ¡Hola! Estamos por aquí. Ha bajado por cielos, pero pasa, pasa y unen de la fiesta por ahí. ¡Hola, Pavel! ¡Oye, el marido! ¡Carly! ¡Carly! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va? ¡Uy, cómo, perdón! ¿Cómo va todo? Pues genial. Pero que... Podría bailar en uno de los anfitriones. ¿Y Cristo lo ha visto? ¡Ah! ¿Qué me dices? Eh... Pues que yo estoy allí con Chris y es que... Es que me parecería un feo dejarla sola, ¿no? Pero... ¿Me vas a dejar así? Ah... ¿Así? ¿Cómo? Bueno, pues todavía bailamos, ¿eh? Oye, bueno, escucha. ¡Cita, bicho! ¿Qué haces? ¿Qué quieres? Eh... Hola, Charlie. Mira, que venía a... A pedirte... Disculpas. Por... Por el copazo y tal. Eh... ¿Qué haces? Buscando tu homofobia. A ver, no la has escondido. Otro culo de la homofobia. Mira, Charlie... Solo he venido a pedirte disculpas, en serio. No... Lo del otro día no... No fue culpa mía. Es... Fue culpa de estos que me drogaron contra mi voluntad y... Y bueno, que... Que si puedo compensarte... Yo que sé... Tom... Tomar un café... O... O hacer borrón y cuenta nueva... No... Bueno... Pero... Espero no llevarme otra sorpresa a mal, ¿eh? No... Anda... Dame tu móvil, que te apunto mi número. Sí... 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 Toma... Toma... Ahí lo tienes. Si ya te decía yo... Que no podías ser tan capullo. Gracias. Cari... ¿Quién es? Eh... Eh... Uno... Dejando propaganda. No te preocupes. Lo siento. Toma. Ya me acuerdo.